En cada casilla estaban los ayunas alzacales, estaban ahí conmigo, y yo pasaba a las alzabas metida a la cabeza y a los ticos, y yo abría y estaban todos tirados con un bolsillo. ¿Y todos llegaban vivos? ¡Todos llegaban vivos! Caminaban más de noche que vivos con las gallinas, para que no les diera más calor, iba de noche. ¿Ah, con las gallinas caminaban de noche? Ya, ya, ya por las lomas largas, ya caminaban, ya no, 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 ya no. ¿Sí te acuerdas donde dije que era loma larga? No, ahí. Ahí arriba, está recta. Y donde hacía más calor, iba... En la tarde y en la mañana. ¿Sí? En la mañana y... Ah, sí. Y ahí por las lomas largas, ya, ya había salón y para allá, ya, 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 ya no les hacía a todos las gallinas. Ya ahí está fresco. Ajá. Ya está cerquita la sierra. Sí. Sí. Y ahí por las lomas largas, no, el día, las gallinas no se quitaban. Ajá. Sí. Ahí por las lomas largas, esas lomas, esas lomas están muy largas. Sí. Sí. Esas lomas están muy largas. Sí. Cuando comien, hombre, yo comenzaba a subir a las lomas y llamaba la santa, y luego la tijera, y luego el cazablante, y luego la paredita, y ya la paredita, está la aviación de Guatacamba. Ajá. Ajá. Ya hay carretera. ¿Ah? Ya hay carretera buena. El primero está en la vida, pero... Sí. No estaba... No estaba pavimentada. Ahorita. Ahorita ya está en la carretera. ¿Verdad? Dicen que de ahí, de la parotita, son 15 minutos a Tacámbaro. Ajá. Y todavía está lejos. Ajá. Pero en carro. No, ya está la carretera. Y pavimentada. No, ya la paredita, bajo. No, no, no. Ajá. No, ya. Ahorita ya, no voy a afilarse. Ja, ja, ja. Está bueno la plaza. A la sierra, a la sierra, yo. ¿Por qué no dejaste acá la ropa? Ella la llevó de vuelta. Ahí por la sierra, ella. Allá la pina, el resto de... Sí, el resto de hojas, del pino. Del pino. Sí. El pino. Sí. ni sentían duro el piso verdad no lo sentían duro el piso para dormir el piso el suelo para dormir en las tierras sufrío los calientes si y toda la gente que vivió en las tierras tiene las casas bajitas y ya se nos baña la gente no mira me quedo metiendo salgo aquí de las tijinas y están dando fría están dando fría y por la tierra fría mira hasta el plato Vean las velas de hierro, de hierro, encima en las barraquetas, tiran hierro de barra y por la sierra, las cerdas que están, las sombras de firme, las tiran en la mañana, y las dan rastriando los diarios, agarro y quebra una en las manos, ahora te jocote hay que la sierra, hay que la sierra, hay que la sierra en la mañana, hay que la sierra como cuando están, cuando están, cuando están, cuando están, cuando están, cuando están, ya. Y vas a comer. Ahora, en la cacichuela, hay una chanichita, y una chanichita, y hay chiquitos, chiquitos, chiquitos. Bueno, no están, chanichitas. Sí. En la cacichuela, ya te ayuda la chanichita. Salsamora. Salsamora. A esta. Mira, están las reboteras. si entonces iban comiendo por el camino iban comiendo por el camino si ahora ahi probiamos unos chiles con unos chiles y ya como dices que eran amarillos y amarillos y ahi por la tierra hay cuando quiera mas cabrera de chiles y estan buenos y ahi